Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy nuevamente en este último webinar de esta semana. Ha sido una semana muy intensa donde hemos tenido la oportunidad de participar de tres de estos webinars y la semana que viene vamos a tener otros más que prontito les voy a enseñar los temas y dónde pueden conseguir más información. Primero que nada queremos darle las gracias a todos los que se han registrado para estos webinars para el de hoy. Tenemos más de 300 personas registradas que pertenecen a 24 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También tenemos dos universidades de Estados Unidos, una es República Dominicana, a quien le damos el más cordial saludo y abrazo solidario a nuestra hermana es la República Dominicana. Y también tenemos nuevamente personas de México, así que le damos la bienvenida también y un abrazo solidario. Y también tenemos maestros del Departamento de Educación Superior, tenemos también profesores de colegios privados, o maestros de colegios privados, y más de 10 organizaciones que también se han conectado, como la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Internet Society Capítulo de Puerto Rico, y otras más. Así que muchas gracias a todos. Recuerden, cuando les llegue, ¿verdad?, la invitación, compartirla con sus colegas. Estos eventos son ilimitados el acceso. La única limitación es que el chat se inhabilita, al igual que el audio, ¿verdad?, para los participantes. Pero todos pueden compartir esta presentación. Y, como saben, el webinar se va a estar grabando. Al final, vamos a tratar de activar el chat. Como las sesiones son tan grandes, no lo hemos hecho todavía. Esperemos que funcione para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Vayan anotándolas para que no se lo olvide. En caso de que el chat no funcionara, pues, usamos el mismo método que usamos ayer. Pueden enviar sus preguntas a info.heds.org o por texto a mi celular al 787-616-3201, ¿ok? Ahora estoy compartiendo esta pantalla de HEDS porque quisiera mostrarles rapidito que estos fueron los libros que mencionó el doctor Tito Meléndez. Esto aparece en unos banners que tenemos que van, ¿verdad?, cambiando. Pero búsquelo entre todos los banners. Simplemente aprieta aquí, descarga aquí, entre la información que le pide y automáticamente le va a descargar cualquiera de los tres en formato PDF a su computadora. Estos fueron libros que se hicieron con colaboraciones de Virtual Educa, Departamento de Estado de Puerto Rico y con la Universidad de Puerto Rico y el programa graduado de educación que dirige o que participa el profesor, el doctor Tito Meléndez, Juan Meléndez, quien es nuestro orador de hoy. También quisiera enseñarles que HEDS, esta noticia es muy importante para sus estudiantes, publicó más de 11 tutoriales, bueno, en español fueron 12, los demás son en inglés, tutoriales para explicarle a los estudiantes en unos videítos bien cortos cómo pueden tomar ventaja de todos los servicios que se ofrecen en la placita de estudiantes de la plaza virtual de HEDS que puede ser desde aquí, virtual plaza, placita de estudiantes, todos estos enlaces que hay aquí, la gran mayoría están explicados en estos tutoriales. Simplemente hace clic aquí para que vea la información. Estos tutoriales incluyen búsqueda de becas, prácticas de exámenes, como el ENCLES para enfermería, ELSAT para leyes, también están los libros para prepararse, tiene también plataformas para hacer resumés, simuladores de entrevistas, búsqueda de internado, un sinnúmero de servicios que nos gustaría que ustedes que tienen el acceso directo con los estudiantes nos puedan ayudar a promover. Por último, quiero decirles que en Next Events van a encontrar en orden, en verdad, del martes, el próximo hasta el último. Hoy estamos con el último de la serie del doctor Juan Méndez. El martes tenemos un inglés que se llama From Many to One, Alliant Online Courses, A Course Review Tools and Standards. Y esto es, nuestro modelo va a ser el doctor Carlos Morales, quien es puertorriqueño, pero es el presidente de Tarrant County College Connect Campus. Y junto a dos de sus colegas allá van a estar presentando este interesante tema a las 10 y media de la mañana, hora central de Houston, perdón, de Texas. Pero es a las 11 y media, por favor, 11 y media hora de Puerto Rico. ¿OK? Los esperamos. Se pueden registrar, simplemente entran aquí y se registran, ¿verdad? Read More, está el registro. Y luego continuamos con los webinars en español. El próximo es el jueves 23 de abril. Y esta vez tendremos de recurso a la doctora Ana Milena Lucumi y el de la pizarra, el tema, a la pantalla en tiempos del COVID-19. Y el viernes tendremos, este a las 3 de la tarde, al igual que el de la doctora Rosa Ojeda, que es el viernes 24 de abril, el tema es entornos virtuales y el aprendizaje activo, compartiendo experiencias. Así que les invitamos a que vayan. Por último, quiero decirles que cuando van a Our Services, aquí en Spanish Webinars, o si entran directamente, por ejemplo, por este, ¿verdad? Que es el que tenemos ahí, va a encontrar que ya están los previos, ya está la grabación al lado del título. Tenemos la grabación del martes, del doctor Juan Meléndez, del primer tema. Y tenemos la de ayer del doctor José Ferrer. Y aquí seguirán apareciendo, ¿verdad? Según vayan pasando, todos los demás. ¿Verdad? Las grabaciones. Así que les invitamos a que puedan, que puedan, ¿verdad? tomar ventaja de todo esto. Voy a parar para que el doctor Tito Meléndez, entonces, pueda subir su presentación. Y, como les dije, ya pueden ver las grabaciones de los anteriores. Y ya también muchos han recibido los certificados de los talleres, de los webinars anteriores. Por favor, denos un poquito de paciencia a los que no le hayan llegado, porque son muchos, ¿verdad? Que hay que preparar uno a uno. Si para la semana que viene no le llegase, pues, entonces, por favor, nos envía un email que no le ha llegado y verificamos, ¿verdad? Que no haya sido, ¿verdad? Que lo hayamos perdido su información. Recuerden que es bien importante que ustedes se registren y luego nos envíen un email para saber que usted participó de ese webinar, el nombre de, su nombre completo, y qué webinar fue que él participó para poderle hacer el certificado. Agradezco a Yelixa Castro que está aquí con nosotros también, nuestra ayudante ejecutiva, que es quien nos ayuda con toda esta parte, ¿verdad?, de coordinación, quien les envía los enlaces para registrarse, nos ayuda con los certificados, con los mensajes de recordatorio y también nos va a estar ayudando si fallase el chat con las preguntas que envíen por email a info at heads.org. Sin más preámbulos ahora, voy a presentarles al doctor Juan Mel, Léndez, quien muchos ya conocen, tiene más de 30 años de experiencia en educación a distancia y es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, así que, profesor, adelante, y gracias a todos por estar, ya tenemos más de 220 personas y esperamos que sigan entrando, así que, adelante, doctor. No te escucho, Tito, no te escucho. Ah, y si no prendo el micrófono, ¿cómo tú me vas a escuchar? Qué bueno que tú estás conmigo siempre en estos revolucionarios que hacemos. Este, pues déjame ir compartiendo la presentación. Este, y claro que no me aparece la presentación aquí, déjame ver por qué no me aparece la presentación. Cierto, ensayamos 15 veces tú y yo. Vamos a ver. No hay problema. Tiene que estar ahí, porque está salido. Sí, exactamente. ¿Lo estás viendo ahora, verdad? Disculpa. Ah, sí, ahora sí. Perfecto. Ah, pues muy bien. Chévere, chévere. Este, pues sí, la, desde la parte 2, de unos webinarios que estamos ofreciendo aquí con HEDS, y son producto, naturalmente, de esta situación que tenemos, de ir la educación a past track a través del país, y se hacen porque sabemos que hay mucha gente que siente que tiene una carga increíble sobre sus hombros en este proceso de conversión, y la idea de tratar de poner esto es un poco en perspectiva. Y yo creo que lo que está pasando ahora es lo que siempre me enseñó mi mamá, de que no hay mal que el bien no traiga. Y yo creo que hay mucho bien que podemos sacarle provecho si es que lo miramos con una nueva perspectiva. Así que, este, la razón por la cual, pues, este, le voy a dar el enfoque, le voy a dar en esta presentación, es que la idea reinante en la cabeza de muchos educadores es que van a tratar de correr sus cursos nuevos, a distancia, este, paralelo o similar a lo que han hecho con sus cursos presenciales. Y lo que yo quisiese hacer es levantar una bandera y pedir que le demos una mirada a esta práctica de tratar de que nuestros cursos a distancia sean paralelos a nuestros cursos presenciales. Porque yo creo que es necesario nuevas miradas en términos de lo que hacemos como educadores. Y leí un artículo fascinante los otros días que quería compartir con ustedes, pues yo creo que esta es la visión que debe reinar. Este es un trabajo de Harvard Business School y está cuestionando ya si coronavirus está reescribiendo el futuro de cómo hacer negocios. Y yo creo que esto es muy aplicable, este concepto, porque yo creo que coronavirus está reescribiendo el futuro de la educación. Y bien importante que nosotros podamos dar esa mirada crítica hacia dónde iba la educación en Puerto Rico y cómo es que podemos formarlo de tal manera de que podemos salir airosos en este proceso. Y quisiese presentar dos casos para entender lo que está pasando. En el primer caso, es interesante, hay un profesor con quien uno está trabajando dentro de la conversión de sus cursos. Y me plantea de que mira para... ...que no va a ser lo mismo haciendo esto a través de Google Meet, haciendo esto a través de Zoom. Y está lamentando esto en sus cursos. Y lo curioso es de que con tanta importancia que me dio en esa conversación sobre la cuestión esta de los... ...de los diálogos que él tenía en su salón, cuando indago con él para tratar de ayudarlo a diseñar su curso, resulta de que a pesar de lo mucho énfasis que él me dio de la importancia que él tenía de los diálogos, cuando él evaluaba el aprendizaje del estudiante, era a través de pruebas y que no tomaba en consideración esa dinámica de diálogo. Y ahí es donde yo creo que es bien importante para todas esas personas que están apoyando ahora a sus profesores y a los maestros en este proceso de conversión o de transformación de sus cursos presenciales aún en línea, de que dialoguen sobre qué es lo que está pasando con su proceso de evaluación. Esos diálogos bien importantes con esta gente porque puede ser de que están bien desenfocados en sus prácticas presenciales y ese desenfoque lo van a llevar a sus cursos a distancia. Porque cuando le revelo a ese profesor, mira lo importante que es de que se pueda en los foros hacer análisis de cantidad de intervenciones y profundidad de la intervención porque está viendo por escrito lo que se está poniendo. A él le abrieron los ojos de que pudiese hacer un análisis de esas intervenciones del estudiante que tanto y tanto apreciaba y nunca lo había visto que era posible porque lo hacía naturalmente presencialmente pero ahora a distancia al tener acceso a grabaciones donde podía ir para atrás, inclusive en los foros hacer ese tipo de análisis de la cantidad y la profundidad de las discusiones realmente le abrieron los ojos. Y yo creo que es bien importante de que se miren de las cosas nuevas que se puedan hacer con las experiencias que se están creando ahora y no limitarnos a las prácticas que habían en la presencialidad. En otro caso que fue fascinante también, hay una profesora de administración de empresa que para ella es bien importante entender ahí la realidad de los pequeños negociantes y ella pues aparentemente presentaba muchos casos de la vida de estos pequeños comerciantes y ella tenía una experiencia que ella tenía semestralmente de llevar a los estudiantes a entrevistarse con un pequeño comerciante y lamentaba de que ahora se perdía esa visita y esa entrevista con ese comerciante. Y sin embargo cuando yo le planteé de que si ella adopta una educación a distancia mucho más enriquecedor donde ella pudiese entrevistar el comerciante y transmitirlo a los estudiantes y no meramente ya que no tenía que tener tantos estudiantes con ella porque ella planteaba que el problema que tenía es cómo meter tantos muchachos en esos negocios pequeños y la inclusión que ella implicaba. Pero cuando se le planteó la posibilidad de que ella pudiese entrevistar más de un comerciante y que en esa entrevista se pudiese dar ese tour por todo el negocio y hablar con otros empleados dentro de esos negocios se le abrieron también los ojos. Es decir no vio el potencial que tenía la educación a distancia en el sentido de que le permitía a ella tener más casos activos reales con su estudiante y el estudiante visitar estos negocios virtualmente. Así que esto es otro ejemplo más de que cuando estemos en estos adietramientos no es meramente enseñar cómo hundir botones y cómo trabajar con herramientas sino cómo pueden reenfocar su educación y repensar las formas que están evaluando porque cuando entramos en estos tipos de diálogos pedagógicos empezamos a ver de que las experiencias a distancia pueden enriquecer mucho más el aprendizaje del estudiante si es que cambiamos la forma de mirar las cosas como hicimos en la presencialidad. Así que en esa mirada que estamos haciendo ahora la nueva mirada que se está haciendo ahora a estas experiencias hay que tener en cuenta algo que es bien importante el diseño y cuando uno hace una mirada desde los diseños instruccionales básicamente diseño instruccional dependiendo del modelo que uno pudiese adoptar los diseños se basan en tres elementos los objetivos que uno tiene como educador las actividades que uno organiza para alcanzarle sus objetivos y la evaluación para asegurar de que uno hubo buen aprendizaje y segundo si ese alineamiento de objetivos y actividades se dieron bien así que lo interesante ahora es después de que podamos tener un claro entendimiento de que las actividades pues tienen ahora que adaptarse a la nueva realidad de instancia es una cuestión de buscar las herramientas correctas para que se alcancen esos objetivos y hacer buenas evaluaciones de ese aprendizaje y si uno lo mira al uno poder grabar todas esas experiencias que estamos teniendo como estudiantes esa mirada de lo que pasó nos va a ayudar mucho a tener la nueva mirada hacia el futuro porque uno puede hacer cambios y hacer ajustes de tal manera de que se puedan corregir las experiencias y hacer mejores experiencias para nuestros estudiantes así que me interesa en este webinario podamos mirar el proceso de evaluación desde tres perspectivas distintas uno vimos que en los adiestramientos hay que ir más allá de meramente aprender a tocar botones y aprender un nuevo juguete hay que ir más allá de eso para asegurar que esos adiestramientos apoyen en la nueva mirada de la educación pero quisiese ahora presentar también la mirada de que hay que mirar lo que estamos haciendo en términos de los programas a los cuales pertenecen nuestros cursos porque ahora mismo estamos tratando de crear un nuevo país estamos tratando de crear nuevas instituciones basándose en esta realidad y yo insisto de que si hay algo que hemos aprendido de esto es que Puerto Rico está bien vulnerable no meramente a huracanes no meramente a terremotos sino también a pandemias y que tenemos que tener una educación resiliente de que pudiese sobrevivir los diferentes choques que nos pueden confrontar de tal manera que podamos tener una educación resiliente que siga funcionando y cuando estamos ahora construyendo esta nueva universidad más resiliente con una educación más resiliente pues ¿qué está pasando? le estamos dando unas nuevas herramientas a los profesores que muchas veces no dominan esas herramientas en este caso esta herramienta si se le da a una persona que ha trabajado antes con talabros pues puede interpretar qué es este aparato y ponerlo a funcionar porque tiene un trasfondo en cuanto a trabajar con talabros pero si una persona nunca ha trabajado con talabros le dan esta herramienta y no sabe por dónde empezar así que es bien importante mirar cuál es el trasfondo de muchos de los educadores que están en este proceso y muchos de los administradores que están en esto y vamos a ver de que sin mucho trasfondo es más difícil entender esta nueva dinámica y muchos que tienen este trasfondo de trabajar con estas herramientas pues pueden más fácilmente construir los nuevos cursos pero de nuevo con una advertencia de que se tiene que dar una nueva enviada y lo digo porque si uno mira nuestra institución como esta casa que se está construyendo si miramos tiene básicamente tres partes esta es la parte principal la grande en el medio hay una ala a la izquierda y una ala a la derecha hay que ver nuestros cursos son parte de esa ala derecha que pertenecen a unos programas porque en esa ala derecha se cobijan varios cuartos que son nuestros cursos nuestros cursos pertenecen a esa ala que está a la derecha pero esa ala de la derecha pertenece a toda la estructura y hay que asegurar de que nuestro curso se mire en perspectiva de la ala completa que hace el programa y también en su función dentro de la casa completa para asegurarnos que todo caiga en su lugar y lo explico de una forma bien sencilla si nosotros miramos a Job Corps Job Corps es un programa federal que este programa ha recibido millones y millones largos de dinero para hacer su trabajo hay que ver una evaluación que se le hizo a los cursos de Job Corps a Job Corps cuando hubo una buena evaluación de lo que detrás de Job Corps descubrieron de que muchos de los cursos que estaban ofreciendo no estaban alineados con el enfoque o la misión y visión de Job Corps curiosamente muchos de estos cursos tuvieron unas evaluaciones como excelente es decir cuando se miraba el curso de forma aislada cuando se miraba el diseño del curso de forma aislada cuando se miraba eso decían wow este curso es bien bueno los objetivos estaban claros las actividades eran bien buenas y envolvían a los estudiantes y se le hacían unas evaluaciones para asegurar de que si había aprendizaje de los objetivos que se estaban planteando y del contenido que se estaban planteando salieron excelentes esos cursos sin embargo se descubren que estos cursos no contribuyen a en sí al desarrollo de job cuando los cursos estaban por un lado y el programa estaba por otro y que nos quiere decir esto de que cuando le damos mucho énfasis al diseño de curso y no le estamos dando énfasis a el análisis curricular para ver si ese curso realmente no es un duplicado de otro curso si ese curso no llena unos huecos que hay en el programa y el programa se mantiene los huecos a pesar del nuevo curso pues ahí es donde uno ve que estamos mal en el curso es decir hay mucho esfuerzo ahora en construir cursos mucho esfuerzo lo triste es de que se mire solamente el curso y si no se mire el programa y puede tener un programa que se mantiene con los huecos porque no se llena porque ese curso está duplicando otros contenidos que están en el programa y eso puede pasar si solamente nos enfocamos en los diseños instruccionales y si no hacemos un análisis del diseño curricular y por eso es que hay que darle estas miradas cuidadosas y hay que hacerle evaluaciones mucho más holísticas para nosotros saber si es que vale la pena eso que estamos haciendo para la otra analogía a esto hay que ver que lo que estamos haciendo ahora es básicamente disparando para asegurar de que podamos llegar al blanco pero para uno disparar bien uno tiene que tener claro cuál es el blanco y uno tiene que hacer todas las medidas uno tiene que participar en todas las medidas necesarias para que llegue al blanco hay que asegurar ese alineamiento así que aquí puede haber un buen apunte de la pistola y hay que asegurar que la pistola funcione bien pero también hay que asegurar de que podamos mirar hacia dónde van esas balas para saber si estamos siendo efectivos o no si nosotros no evaluamos si nosotros no hacemos miradas de las evidencias nosotros no sabemos si realmente estamos enseñando bien y por eso es bien importante de que en ese proceso de disparar se mire el blanco para saber si se disparó bien y en nuestro caso como educadores tenemos que mirar el producto de la enseñanza de los estudiantes para saber si es que están aprendiendo bien y lo triste es de que hay una manía y no hay otra palabra sino manía hay una manía de evaluar el aprendizaje y a través de pruebas cuando se ha determinado en cuando estudio es posible que la forma más ineficiente de medir el aprendizaje es a través de pruebas porque las pruebas te limitan la cantidad en sí de medición de aprendizaje pero es mucho más fácil para mucha gente eso es lo único que conocen así fue que aprendieron y así es que están enseñando con pruebas y yo creo que es necesario en este momento para mirar lo que estamos haciendo repensar lo que estamos haciendo de tal manera que podamos aprovechar para tener una nueva educación que nos trae de nuevo a ese alineamiento que tenemos que buscar un alineamiento entre no meramente el curso sino también del programa y también de la institución donde muchas veces nuestra institución quiere preparar ciudadanos productivos críticos que se envuelvan en la vida cotidiana del país y sin embargo medimos esas aportaciones que pueden hacer a través de pruebas y eso no funciona así por eso es que cuando uno mira los cursos que uno está diseñando y uno puede usar una rúbrica como Quality Matters y Quality Matters es muy bueno para uno mirar la calidad de los cursos en términos ahí de que contenga los diferentes elementos que deben contener pues es una herramienta excelente pero pero de nuevo a una rúbrica como Quality Matters solamente te mide el curso y es necesario darle otras miradas al programa y cómo es que encaja ese curso con el programa y por eso es que existen evaluaciones de programas y el papel que juega el curso en el programa de nuevo estamos hablando de no realmente hacer diseños instruccionales también estamos hablando de hacer diseños curriculares y no meramente evaluaciones que sean del diseño sino evaluaciones también del currículo así que hay que hacer esas miradas aprovecharlo para que los esfuerzos que se están ahora haciendo para crear cursos no valgan no se pierdan porque es importante de darles estas nuevas miradas para echar la educación para adelante así que exhorto a que en esta en este proceso de construcción de cursos tengamos una serie ahí de estándares para mirar la institución proveer esos estándares debe proveer esos esos cotejos de los cursos lo que insisto es que los cotejos no se deben limitar solamente a los cursos sino también se deben cotejar los programas de tal manera de que los huecos que pueden existir en los programas se puedan cubrir con estos nuevos cursos a distancia y si hay duplicidad se puede eliminar la duplicidad de tal manera de que tengan una oferta mucho más completa para los estudiantes y ya vimos esas miradas de los adiestramientos lo importante de no meramente aprender a tocar botones sino examinar el curso y no meramente mirar el curso de una forma aislada sino mirarlo dentro de su relación de programas pero si no también hay que mirar el aprendizaje que se da dentro de esos cursos porque en última instancia nosotros estamos trabajando para el aprendizaje de todo tipo de estudiantes el que está bien motivado el que no está bien motivado y el que puede estar confuso en términos de lo que va a pasar con su vida todos nosotros tenemos estudiantes así lo que quiero enfatizar es que no miremos nuestros cursos como si fuese un espejo para crear un curso a distancia que sea un espejo de su curso presencial porque puede ser de que si uno hace esa mirada seria curso presencial uno puede descubrir de que hay una serie de problemas que se deben corregir y que se pueden corregir con el nuevo curso a distancia así que cuando hagamos la evaluación les pido que miren bien sus objetivos miren bien las actividades de tal manera de que esa evaluación ayude no meramente a poder determinar el aprendizaje del estudiante y darle su nota correspondiente para el semestre sino que se miren si es que nuestros cursos necesitan una revisión y esto me trae al tema de las evidencias porque si uno pretende de que el estudiante le demuestre a uno que aprendió para tenerle la nota que uno le va a otorgar la evidencia debe ser buena y si hay algo que produce evidencias media flota son pruebas está comprobado y hay diferentes tipos de educación que van más allá de solamente pruebas para ofrecer una oportunidad de que el educador pueda medir el aprendizaje del estudiante y ese tipo de educación se llama una educación basada en competencias y yo creo que este es el momento para ubicar todos los rediseños que se están haciendo hacia una educación basada en competencias esta metodología esta forma de ver la educación se debe examinar en este periodo y no meramente dejar que estos adiestramientos se limiten a qué botón tocar a qué herramienta cuando uno habla de una educación basada en competencias esto implica de que el profesor tiene el maestro y mira cuál es el perfil del estudiante que uno quiere formar cuando viene el curso de uno que debe ser capaz de hacer el estudiante y no me vengan con el cuento de que lo que debe hacer es pasar el examen nosotros no educamos para que pasen examen los estudiantes deben poder hacer algo con todo el contenido y toda la experiencia del semestre hay que pensar qué es lo que uno espera que el estudiante haga y ese perfil es bien importante identificar porque cuando ese perfil está claro uno busca cuál es la evidencia que demuestra que ese estudiante tiene ese perfil qué evidencia puede presentar el estudiante para demostrar que aprendió y sobre esa experiencia y sobre esa evidencia es que luego uno va a diseñar las actividades las actividades son para construir evidencias de aprendizaje para que luego con esa evidencia con esa evidencia de aprendizaje podremos luego dar unas notas para decir hubo aprendizaje o no y la idea es que los estudiantes puedan producir evidencias que contribuyen que puedan contribuir a su formación profesional o ciudadana y eso es necesario ese proceso de reflexión es necesario en este proceso de construcción de curso no se debe limitar puramente al aprendizaje de qué botón de qué herramienta y voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo claro en esto mi hobby es volar aviones de control de motor esto es lo que yo hago los fines de semana y qué pasa voy a admitir que yo soy un piloto malo me paso chocando de cada rato sin embargo si yo si yo tomo una prueba tú me das una prueba de cómo es que yo debo operar mi control yo te saco porque yo sé cómo hacer que el avión pueda ir para la derecha a la izquierda cómo se debe subir y cómo debe bajar yo te paso ese examen fácilmente pero pon ese avión frente a mí y lo saco para el aire pero es donde luego tengo confusiones y luego es que termino chocando cada rato porque una cosa es que yo domine los conceptos y otra cosa es que yo domine las destrezas y por eso es que es bien importante que nosotros podamos tener evidencias de dominio de tal manera de que podamos demostrar que hay dominio de conceptos y dominio de destrezas y muchas veces tú no puedes demostrar dominio de destrezas a través de pruebas de cierto y falso de escoger muchas veces no se puede hacer eso y por eso es que lo que se está pidiendo es que repiense en su curso de tal manera que el estudiante pueda entregarle unos artefactos unas evidencias que sean basados en el mundo real donde el estudiante puede decir válgame Dios aprendí a hacer algo útil que me va a ayudar en mi formación y no meramente el estudiante decir que memorizó bien lo suficiente para pasar un examen esto implica que se tiene que trabajar con rubricas y esto es algo que se debe ir aprendiendo en esta época el trabajo con rubricas cómo evaluar con rubricas aquí estamos viendo un ejemplo de unas rubricas a mano izquierda donde ellos llaman los descriptores que nosotros lo llamamos criterios hay que estar claro en cuando el estudiante le entregue entregue algo con qué criterios yo voy a evaluar ese trabajo y uno tiene que ir pensando en qué es un buen trabajo que se le entregue el estudiante y esos son los criterios pero con los criterios hay diferentes niveles de ejecución no es una cuestión de que te entregue el trabajo es que te lo entreguen bien y si tú quieres que te lo entreguen bien van a haber estudiantes que te lo entreguen mal el estudiante tiene que saber por qué lo entregó mal y ahí donde viene la claridad en los niveles de ejecución que están ahí bajando en las diferentes columnas y qué pasa pues en el caso mío por ejemplo los estudiantes están claros cuáles son las rúbricas yo se les doy de antemano y ellos se suponen que construyen de acuerdo a esas rúbricas y puede ser que le construyan mal y yo le doy oportunidad de hacerlo de nuevo porque para mí lo importante es el aprendizaje le doy una segunda oportunidad pero cuando se le va corrigiendo su trabajo de acuerdo a la rúbrica van viendo y le dicen válgame Dios estaba ahí el criterio y no me fijé o no me di cuenta de que había que hacerlo asado porque hay veces donde no no se fijan bien en la rúbrica tu estudiante y no tengo problema o sea mira estuviste mal porque yo estaba buscando esto en el trabajo y si tú quieres hacerlo de nuevo para demostrar que tú lo puedes hacer de calidad y te doy una semana más para hacer el trabajo y así es donde la rúbrica le permite al estudiante saber cómo es que debe construir sus evidencias y ahí es donde uno con objetividad uno puede evaluar trabajos que le entreguen al estudiante porque está claro que se busca y esto se llama una rúbrica y para tener esos tipos de trabajo pues hay que construir rúbricas y esto debe ser una parte importante en la vida de los maestros y los profesores que están ahora entrando en unos procesos de adietramientos para aprender cosas nuevas así que esos estudiantes que tenemos ante nosotros deben ir aprendiendo cosas útiles para un Puerto Rico del siglo XXI para un Puerto Rico que tiene que internacionalizarse y se tiene que internacionalizar porque la población estudiantil sigue bajando y bajando y bajando y la única forma que nuestras instituciones educativas pueden sobrevivir es entrando a buscar estudiantes entre América Latina y entre los hispanos en los Estados Unidos porque si nosotros no internacionalizamos la educación con la demografía que existe ahora pues lo que va a pasar es que van a haber instituciones cerrándose y yo creo que es importante que el estudiante de Puerto Rico tenga mucho más relaciones internacionales y eso implica una educación a distancia con enfoque internacional así que la forma de evaluar es compleja y yo creo que las instituciones deben incorporar no meramente diseñadores instruccionales cuando se están hablando ahora de ayudar a los profesores en la construcción de sus cursos deben también tener analistas de currículo y deben tener también expertos en evaluación para que todas esas experiencias pues puedan subir la calidad de la educación que están ante nosotros así que voy a abrir la hora a esto a preguntas de debate Gubelsky y Elisa pues deben tener ahí una serie de preguntas ya por parte de los participantes y también ahora en este comentario si es posible vamos a ver lo que va a pasar eso es correcto Tito si verificas gracias verificas el chat donde dice everyone ya mismito se va a activar para todos ya Elisa está pegando algunas de las preguntas que nos están llegando por email no sé si la puedes ver lo puedes abrir en a tu mano derecha abajo donde haces el share vas a ver la burbujita de los chats si la primera este cambio de paradigma la ve si lo estoy viendo si quieres la leo y tú vas pensando porque no sé si todo el mundo puede ver el chat todavía no sé si está activado nuestro colaborador Dorete y Orandevalli please can you please activate the chat we will really appreciate it creo que ahora sí se ve perfecto thank you guys and by the way thank you for your support ok la pregunta dice ah bueno ya la gente la ve así que puedes ir sobre ella este cambio de paradigma por si acaso en la educación será permanente o regresamos al salón de clases de ura cómo marcará esto en las futuras clases se volverá la normalidad o querrán las instituciones continuar así bueno fíjate este uno un mensaje que estoy constantemente empujando es uno de que si la vacuna está va a estar desarrollada para el 2021 eso implica que nosotros no podemos regresar a una educación presencial hasta después uno que se desarrolle y luego un segundo después que la gente esté vacunada posiblemente estamos hablando de 2022 que plantea pues dos alternativas o esperamos hasta el 2022 para regresar la educación que teníamos o si es que vamos ahora a tener una educación distinta de aquí al 2022 eso es uno segundo en esos planteamientos que me han hecho sobre el regreso de la normalidad yo he levantado una bandera roja fuerte porque la normalidad es de que la demografía demostrando de que no va a haber estudiantes dentro de cinco años implica que hay que tener un cambio distinto desde ya si es que tenemos administradores responsables para que podamos internacionalizar así que yo creo que nosotros no debemos no debemos regresar a la normalidad porque la educación que teníamos no funciona así que eso eso para decir no sé si hay las otras preguntas que hay por ahí no te oigo 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 si lo prendo se me prende disculpen quisiera saber nos preguntan que qué criterios tomar en cuenta para determinar el número máximo de estudiantes en un curso a distancia entiendo que unos se prestan a ser más individualistas y otros pueden alcanzar un gran grupo en general especialmente en cuanto a la naturaleza de la materia tipo de audiencia para maximizar los métodos de evaluación eso es una pregunta excelente excelente lo que pasa es si es que pretendemos regresar a la supuesta de educación normal donde tú tienes el profesor hablándole a los estudiantes hablándole a los estudiantes pues muchas veces este tipo de educación pues requiere un número de estudiantes que se puedan controlar por control es para no tener el desorden en el salón de clases pero qué pasa lo que estamos hablando son nuevos diseños qué son esos nuevos diseños estamos hablando de diseños donde se promueva lo que se llama lo asincrónico qué implica esto pues implica trabajar en un chico porque es que el maestro hacer esto es difícil pero si nosotros tenemos unos cursos donde están múltiples videos explicativos múltiples material explicativos tenemos una buena redacción de instituciones también lo que va a pasar es que muchos estudiantes pueden pasar por esos módulos sin la intervención directa del maestro y qué implica eso y lo digo porque lo practico lo practico tú vas a tener ahora un montón de estudiantes que no necesitan el maestro para su intervención este interactivo porque el profesor está ahí para organizar las experiencias para el estudiante y a mí me pagan para organizar las experiencias para mi estudiante y muchos de ellos pueden avanzar a través de los módulos que yo diseño con mucho cuidado para que puedan tener el éxito y dominio de esos contenidos y de empresas pero siempre hay un espacio para los estudiantes que puedan tener dudas hay que tener un espacio para estudiantes que no entienden ciertos conceptos ciertas de empresas pero al yo tener la mayoría la mayoría corriendo así crónicamente en mi curso me permite tener un espacio y el espacio ahora es mucho más reducido para esos estudiantes que tienen problemas así que yo puedo personalizar porque tengo la mayoría de mis estudiantes corriendo por los estudiantes así que ¿qué cantidad de estudiantes? todo depende ahora de los diseños que pueden haber uno y lo que estamos hablando muchas veces para tener un buen curso diseñado si tú tienes gente ayudando a la construcción con buenos diseñadores con buenos analistas de currículos con buenos expertos de evaluación con uno también cumpliendo estos cursos de forma colectiva y tenerlo tenerlo organizado donde la mayoría se construye para que la mayoría de las experiencias sean así pero si tú organizas para que el maestro tradicional sea el que sea fuente de información y tanto que critico eso porque hay que recordar de que ese modelo del maestro como fuente de información no funciona hoy día ese concepto del maestro como fuente de información era para la época cuando había escasez de información hoy día tenemos una explosión de información de información de que lo que hay que enseñar a estudiar es filtrar la información y esa experiencia es distinta y hay que trabajar en esa dirección así que en términos de números todo depende de múltiples factores cuánta gente apoya la construcción de ese curso para que corra lo más posible sincrónicamente excelente tenemos otro comentario no sé si preguntar dice doctor Tito los procesos a veces son arduos porque hay que alinear los procesos a la profesión a la que se ofrece el curso es un comentario no sé si quieres abundar algo en eso pero de nuevo lo que eso implica es un repensar yo tuve la bendición y de nuevo yo soy una persona bien bendecida yo tuve la bendición de trabajar en la escuela medicina y nosotros vimos en términos de la formación la formación de médicos que estamos hablando de gente que bregan con vida y muerte tú puedes tener un montón de experiencias a distancia por ejemplo en el caso de la educación médica tú tienes dos años lo que ellos llaman este estudio básico de la ciencia básica y muchas de esas experiencias se pueden dar a distancia luego en las rotaciones clínicas las experiencias clínicas y tú puedes tener el el supervisor el mentor conectándose a distancia con la institución y el estudiante va para ese centro hace su práctica algo que sea y hace su reporte a distancia también o sea que no tiene que estar constantemente yendo y viniendo de la institución hay que tener un montón de experiencia clínica para un médico definitivo pero la acción es que no tiene que ahora eso implica que hay que estar el estudiante yendo para la institución yendo para el centro de clínica y luego regresando para hacer su información y luego el médico supervisor yendo para la institución para luego recibir ahí las instrucciones igual no no todo eso se puede simplificar o sea y se puede hacer mucho más eficiente y eso permite que estudiantes puedan tener una variedad de experiencias lejos de este el centro universitario porque están todas esas intercomunicaciones y lo ideal es que tú le puedas proveer al estudiante una multiplicidad de experiencias ojalá que todos los estudiantes de medicina pudiesen practicar en Vieca y Culebra para que vean que allá la experiencia es distinta pero muchas veces no se puede dar pues porque cuando es presencial pues llevarle los estudiantes de medicina a Vieca y Culebra es difícil es difícil presencialmente es fácil si lo hacen a distancia así mismo bien otra pregunta nos la hace Janet Jo Piz creo que se pronuncia el departamento de educación escuela elemental entrega unos mapas curriculares ¿cómo esto aplica al diseño instruccional y esta nueva modalidad distancia? pues mira eso de mapas curriculares es la herramienta que debe reinar en todas las instituciones nuestras porque a través de mapas curriculares es que te permite hacer ese análisis curricular ese mapa curricular te permite ver que esto es eso bueno que se te dando en las diferentes instancias y en los diferentes cursos y eso es parte de ese diseño porque luego cuando se van incorporando las tecnologías a esos nuevos cursos a distancia pues uno puede saber pues mira este es el material que hay que digitalizar este es el material que hay que llevar a distancia así que los mapas curriculares es fundamental lo que pasa es de que hay que tener mucho cuidado en la escuela elemental porque en escuelas elementales en la educación que se está dando ahora es que los padres entreguen el muchacho a la escuela y en la escuela tiene dos funciones uno es de educación pero otro es de cuido y lo que va a pasar ahora es de que ahora ya que no hay el elemento de cuido quien tiene que cuidar ese estudiante es su propio papá así que esa educación elemental se tiene que dirigir a los papás para que los papás puedan en sí supervisar ese aprendizaje ya no es el maestro con estudiantes solamente es el maestro de la escuela elemental con su estudiante y con su papá cambia totalmente el enfoque interno de cómo trabajar y yo creo que es positivo de que los maestros ahora tengan más comunicación con los papás precisamente porque ahora los papás se envuelven más en educación de los hijos porque la educación se va a dirigir en esa dirección y no solo eso van a valorar mucho más a los maestros ahora porque saben eso es con un hijo nada más en la casa imagínese un maestro con 30 de esos yo no hablo mucho es que yo al mismo maestro de la escuela elemental definitivo hace nuestros héroes entonces ¿cuán es Jacinto Matías nos dice cuán específicos deben ser los elementos en la rúbrica? pues fíjate ahí es donde ahí es donde tú tienes que dar cierta flexibilidad para permitir la creatividad y yo diría de que se basa muchas veces en la experiencia yo de cada rato tengo que ir cambiando mis rúbricas porque pues yo quiero medir que me hagan el trabajo bien creativo variado por la cual diferentes estudiantes con diferentes trasfondos pueden sentir de que lo que están entregando es útil para ellos mi enfoque siempre es de que el trabajo que haga el estudiante lo pueda guardar y usar en un momento dado eso es parte de mi enfoque para que los estudiantes puedan crear cosas que les sean útiles para ellos pero ¿qué pasa? en lo interno del estudiante mío yo tengo una gran variedad de estudiantes que interese así que yo tengo que asegurar de que cada uno pueda caber en eso pero uno busca por ejemplo de que que sea investigado que demuestren por ejemplo la investigación cuántas fichas bibliográficas revisaron para producirlo si hay concordancia entre lo que están proponiendo y lo que están prometiendo cada tarea tiene sus criterios de calidad cada 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 evidencia que están sometiendo tienen sus criterios de calidad y hay que estar mirando asegurar de que se puedan cumplir con ellos y hay que asegurar con una suficiente claridad también para el estudiante para que sepa que este trabajo está mal hecho y este trabajo está bien hecho esto no es una cuestión de decir porque yo tengo estudiantes que me dicen pues mira yo entregué el trabajo porque yo tengo eso yo tengo que decir no es por entregar el trabajo hay que entregarlo y mira tú no lo entregaste así así y asado increíble y hay que y hay que clarificar que es el propósito de esa de esos niveles de ejecución que están dentro de las rúbicas y de nuevo yo tengo estudiantes que tienen una habilidad que por lo más que yo pienso en toda alternativa posible viene un estudiante entregando un trabajo que no es como se debe entregar pero sin embargo no fue parte de los criterios y no fue parte de los niveles de ejecución yo tengo que aceptarlo porque yo digo estudiantes haga el trabajo de acuerdo a la rúbrica y yo está bien yo este año pero después que termina esa unidad voy cambiando mi rúbrica para que el año que viene no me pase esto tenemos unas bastantes preguntitas te voy a decir dos corriditas porque creo que puedes unirla Livia González nos dice que si puedes ofrecer algún otro ejemplo sobre evidencias que no sean exámenes o pruebas y Janet Jopis nuevamente nos pregunta o piensa que si se regresa la llamada normalidad se puede trabajar con cursos híbridos uno es ejemplo sobre evidencia que no sean exámenes son dos preguntas distintas así que vamos a ver la primera por ejemplo yo recuerdo que había una profesora que quería trabajar su curso a distancia era un curso de contabilidad y la acción es de que para mí un curso de contabilidad es cuando el estudiante te puede coger unos libros y cuadrártelo tú sabes y darle unos casos de diferentes números ingresos y egresos de ese caso que estaba dando y que el estudiante pudiese contabilizar bien ingresos y egresos para saber si había ganancias o no para mí ese cuadro de libro es una buena evidencia sin embargo en el curso de ella era basándose en exámenes y ahí es donde hubo esa transformación de ella romperse la cabeza haciendo preguntas basándose en contabilidad y convirtiéndolo en un trabajo de contabilidad real que estaba entregando el estudiante y le resultaba bien porque el estudiante se sentía tan orgulloso inclusive el estudiante usaban eso como evidencia que salían para buscar trabajo porque sale a buscar trabajo y dice mira como yo sé que tú sabes ah pues mira lo que yo he hecho producido en el salón de clase que no es lo mismo en demostrar ese libro cuadrado que tenía de esa compañía que tenía que trabajar que decir que saqué un examen no es lo mismo y eso fue un ejemplo claro donde para mí era bien importante que los estudiantes tuviesen ese tipo de experiencia de alumnos también inclusive con literatura este habían profesores que eran de literatura y lo que hacían eran exámenes exámenes y ahí es donde se presentó pero mira ¿por qué tú no le das una obra a un estudiante y que haga su análisis literario que te someta a un análisis y sobre ese análisis pues tú vas a estar emocionando de que mira un entendimiento de cuál fue el propósito del autor quién eran los personajes clave cuáles eran los sucesos claves lo que sea y cuál fue el desenlace de los eventos de la obra la cuestión es que no es lo mismo en una clase de análisis literario examen de juicio que hacer análisis y que te muestren mira este estudiante tiene la capacidad de analizar y como esto mira hay muchas muchas experiencias es una cuestión de mirar para qué yo quiero que aprendan esto y yo creo que es bien importante y lo digo miren una experiencia que tuve yo tengo que contarle esto rapidito yo recuerdo bien el inicio cuando mi pelo era bien negro yo era jovencito había un proyecto de diseño de curso y me tocó un profesor de cálculo era para diseñar el curso de cálculo y era un curso de cálculo de eso de básico que no estamos hablando para los que son de concentración de matemática ni de ingeniería el curso general que uno tenía de cálculo y la cuestión es que cuando yo miro toda la experiencia todos los ejercicios que tenía eran tan y tan abstractos donde nadie le sacaba ningún tipo de beneficio a ese curso y la idea era convertirlo donde había muchas experiencias de cálculo de tal manera que se vinculaba al mundo real del estudiante se cambió totalmente el enfoque del curso de eso está pasando tú tenías la segunda parte que era la otra sí, es de otra profesora que si tú crees que volverá a la normalidad sería entonces trabajar cursos con cursos híbridos o se podría trabajar con cursos híbridos con cursos híbridos es que implica presencialidad en algún momento y lo que yo estoy proponiendo es cursos internacionales o sea tú no puedes pretender que un estudiante en la República Dominicana porque la idea es tener acuerdos con diferentes instituciones ellos dan unos cursos uno da otro a lo mejor tenemos este grado completo tú puedes pretender que un estudiante en la República Dominicana venga Puerto Rico porque es híbrido tenemos que ir analizando bien esto y tenemos que llegar a América Latina y a nuestros hermanos en Estados Unidos que decidieron que salir de este país por María por los terremotos y por múltiples otras razones y que esa gente necesita una educación que no implica una educación individual sí yo creo que Janet se refería más bien porque entiendo que fue la misma que hizo la pregunta de la elemental a escuelas elementales y a grados que es K-12 o sea no a educación superior pero buena la aclaración entonces aquí Francis como ya nos dice que fue muy importante lo que mencionaste sobre la importancia de la rúbrica y que muchos profesores dan una fecha de entrega y le adjudican la nota al estudiante que se recomienda de segundas oportunidades para entregar el trabajo que eso entiendo que ya lo mencionaste y dijiste que sí que tú lo haces y entonces ¿cómo sería este su Ortiz? ¿cómo sería para o cómo se haría para un laboratorio de anatomía? ¿qué plataforma otra pregunta que qué plataforma recomienda? No, no, exacto no, hay experiencias que tú no puedes tú no puedes sustituir o sea este estudiantes de medicina tienen que embriar con cadáveres o sea tú no puedes eliminar esa experiencia y por tal razón si tú miras hay escuelas de salud en este país en Puerto Rico que ellos tienen la mayor parte de sus experiencias a distancia y ellos tienen unos encuentros intensivos de varias semanas donde están toda la experiencia práctica y pero lo tienen lo tienen ellos tienen que visitar la escuela y un enfermero tiene que inyectar medicina y tiene que extraer sangre de la primera lo tienen que hacer y alguien tiene que supervisar eso definitivamente que practiquen primero por videos demostrando cómo que lo hacen chévere pero o sea hay experiencias que requieren presencialidad anatomía hay que tener la gran diferencia es de que eso se puede programar para que se dé en instituciones intensivas o lo que sea tú puedes coordinar una institución con otra porque yo creo que lo importante es que las instituciones pudiesen tener este acuerdo donde si hay un estudiante que pertenece a una institución de la República Dominicana y si está en Puerto Rico de que aquí se pueden examinar los cadáveres que aquí pueden hacer una práctica y luego se refiere la institución de Estados en República Dominicana lo pueda arruinar y se versa hay muchas formas de trabajar esto si hay creatividad ya son las 4 nos vamos a dar unos minutitos más los que se quieran quedar porque gracias a verdad que este chat no tiene un límite de tiempo o sea el webinar como tal la plataforma me refiero aquí nos pregunta José Martínez recuerden que se está grabando los que se se tengan que retirar pues muchas gracias por su participación pero vamos a dejar grabadas estas preguntas que es muy importante para el beneficio de todos y recuerden que los certificados le van a estar llegando paulatinamente envíenos el email a info.org entonces nos dice José Martínez que qué plataforma recomienda me imagino plataforma de aprendizaje bueno fíjate buena pregunta buena pregunta porque yo creo que el mejor mayor que se está dando ahora es el desorden que hay en términos de buscar comunicaciones por email y yo colocar mi material en mi Google Drive y que la estudiante lo baja esa desorganización no se puede dar y no se puede dar y explico el porqué porque para que sean experiencias reales formales y oficiales hay que comprobar interactividad eso es parte de las reglamentaciones que hay en el campo de nuestra y porque hay reglamentación en términos de conectividad interactividad pues por eso es que las plataformas son tan grandes porque a través de las plataformas uno puede demostrar de que hay interactividad hay que utilizar en términos de distracción ahora qué pasa muchas instituciones ya han entrado en ofrecer este tipo de de plataformas quien no tiene una plataforma pues hay dos sitios donde se hacen ese tipo de ofertas gratuitas uno es Google Drive que es una plataforma y de esa plataforma la estudiante los papás entran y entran ahí dentro y ahí donde están las experiencias organizadas y ahí van a diferentes recursos pero eso no saben van ahí que ahí se encuentran de diferentes materiales y si hay algo que la literatura demuestra de institución a distancia que la plataforma es claro inclusive si uno mira todo el desarrollo de institución a distancia el desarrollo viene después que el desarrollo de las plataformas eso es más que importa precisamente esa organización de las experiencias así que si la institución no lo provee por un lado tú tienes Google Drive que te permite pues organizar esta experiencia que el profesor puede llevar a los estudiantes a diferentes lugares recursos etc y hay otro que se llama el modo donde a través del modo también se pueden organizar la experiencia para que el estudiante entre o que el otro profesor actualmente entre participe en el que hay que preguntar puede entregar sus trabajos etc y para mí lo importante es que el estudiante pueda dar un tracking rápido de su apoyo y su aprendizaje para mí es bien importante que el estudiante empiece a saber cómo está mi progreso educativo porque esto no puede ser al azar la ventaja de las plataformas es que te permite el estudiante saber mira yo estoy entregando bien mira el otro que ve recibiendo el estudiante que tiene un historial de puntuaciones bajas pues puedan dialogar con uno mira yo estoy mal que estoy haciendo mal que yo puedo hacer que no le coja a nadie de sorpresa al final al final es que se enteran oh my god estoy mal en la clase hay que dar un track así que tenemos a ay perdón pensé que había acabado disculpa tengo a Katia Gil la madrid que pregunta que recomienda actividades o instrumentos de evaluación aparte de los foros de discusión ensayos diarios reflexivos algún otro que sea instrumento de evaluación no o sea es que es que lo que estamos hablando de nuevo es evidencias y las evidencias si uno llega con y hay donde empatizo que hay que trabajar mal yo creo que debemos tener en un momento dado unos seminarios o algo sobre competencia porque a través de la educación por competencia lo que se está planteando es de que tú mira ese perfil y tú mira las evidencias qué evidencias puede someter al estudiante que corresponde al perfil que corresponde al mundo real y ahí es donde cada profesión tiene sus evidencias que el estudiante pudiese tener como un portafolio para decir mira cualquier empleador sé un poco de esto porque mira mi portafolio portafolio producto de las evidencias de los diferentes cursos esa es la educación ideal a la cual debemos aspirar pero eso es particularizada a los programas y los oficios que están aprendiendo el estudiante perfecto tenemos a Janessa Rodríguez que nos pregunta para determinar el aprendizaje de conceptos y destrezas se refiere a la administración de evaluaciones cuantitativas o evaluativas es que tú lo puedes hacer cuantitativo y cualitativo aquí no se está hablando de bueno ella dice cuantitativa o evaluativa bueno es que en este mundo del debate yo creo que no sé por donde va es que si uno mira una rúbrica una rúbrica está lleno de números y la rúbrica termina en números porque pues dependiendo de la cantidad de criterios que tú y el peso que tú le das a los criterios y dependiendo de los niveles de ejecución tú termina con un número porque los criterios tienen números y los niveles de ejecución tienen números así que se cuantifica se cuantifica y lo que le pone un algo que es tan tangible como un producto es enorme pero hay un elemento también este cualitativo porque tú estás examinando diferentes evidencias de las cuales hay muchas flexibilidades que están sometiendo los estudiantes y yo fomento que cada estudiante pues someta un trabajo de acuerdo a su interés en su profesión porque yo trabajo recuerda y estaba en la parte de educación nosotros tenemos este futuro maestro de arte de música español inglés matemática de ciencias estudios sociales y yo no puedo pretender que me entreguen uno que no sea el de ellos cada uno entrega el esfuerzo a su a su disciplina para que esa evidencia que someta y después que lo hacen bien lo trabajamos bien lo pongo en su portafolio para luego demostrar inclusive lo que pasa simpatizándole es guardarlo para controlar tu práctica tu práctica tú vas a tener que hacer un montón de actividad con tu estudiante y es bueno tenerlo desde ya así que vamos a trabajarlo desde ya así que hay que permitir esa flexibilidad por un lado por eso es un elemento cualitativo pero también hay un elemento cuantitativo porque las rubricas se convierten en su excelente la doctora eldra hernández nos dice que no todos los cursos se pueden adaptar a educación a distancia por su complejidad el estudiante puede memorizar quizás en lo tradicionalista pero en educación en línea se puede copiar y entregar lo mismo varias veces que piensa y que recursos recomienda para este tipo de conducta ah pues es que lo que yo puedo responderle es quien enseñó al mundo cómo hacer trampa fue la educación presencial las trampas no se inventaron con la educación a distancia así que las trampas vienen de ese tránsito y las trampas van a venir en la medida que tengamos de nuevo pruebas juices en donde la respuesta es la 1 es la A y la 2 es la B y la 3 es la A de D por eso es que yo fomento no este quiz este y pruebas sino yo fomento trabajos que se puedan desarrollar y qué pasa lo interesante de esto es de que tú puedes tener un estudiante en un modo de los dos buscando a alguien que le haga el trabajo pero ya para el tercero y el cuarto y el quinto tú sabes tú no vas a encontrar nadie que te haga todo el curso para uno y por eso es que es importante tener esos tipos de trabajos este que son y lo curioso es también si tu área es una a lo mejor tu amigo es de otra área que no puede construirte este la evidencia que esto es una que no es de él por eso es que es bien importante que busquemos la forma de construir cosas que sean útiles y si uno le enfatiza al estudiante de que están construyendo es útil para ti lo va a necesitar para tu práctica por ejemplo pues entonces ponen más tu empeño porque realmente es beneficioso pero hay que enfatizar siempre mira hazlo de forma honesta porque la trampa está claro Yanisa Rodríguez nos dice que podría compartir referencias sobre la baja de estudiantes hispanos y la importancia de internacionalizar la educación a distancia ah yubeski que es que vamos a responder hay un libro que tiene ahora que se llama el futuro de la educación a distancia donde hay un montón el libro del libro es el futuro de la educación a distancia si ese fue el banner que enseñé al principio en el website así que puede descargar y ahí va a encontrar mucha información definitivamente el doctor José Luis el doctor José Luis Marcha nos dice cómo se haría para una clase de física ya que más allá de la teoría hay que resolver ejercicios matemáticos seguro sí este ojalá que puedan visitar los cursos de Harvard y de Stanford que ahora están en línea hicieron un gran esfuerzo gratuito sí gratuitamente y van a ver de que múltiples instituciones de prestigio han dado sus cursos de matemática y física y de ingeniería a distancia así que no, no ya lo digo yo no es lo que yo diga que vayan para esos cursos y van a ver de que sí es posible ok tengo aquí otra pregunta de Isidra Montañez que pasará con los cursos que requieren laboratorios deportes etcétera me imagino que eso ya ahorita tocaste el tema ¿verdad? sí, sí pero para enfatizar de nuevo hay que supervisarlo y hay formas de supervisarlo y de nuevo si las escuelas de medicina lo pueden hacer yo creo que cualquier otra profesión educación física tú sabes existen yo estoy tratando de pensar que estudiante mío no tiene un teléfono inteligente para poder grabar las cosas que hagan y yo creo que si uno mira hay un enlace que yo lo pasé a los estudiantes un enlace de que lo que es surgiendo ahora los entrenadores personales que están analizando y está funcionando hay guías de cómo hacer la experiencia física y la idea es que los estudiantes pudiesen hacerlo y la que yo estaba estudiando pero en última instancia si se cree que es imposible hacerlo hay que esperar luego que se acabe la pandemia y todo eso en el año 20-25 aquí nos dice que muchas instituciones dan talleres con herramientas para no utilizar pruebas o exámenes a los estudiantes sin embargo cuando regresemos a la realidad exigen utilizar exámenes cómo dejarles saber a la administración si dieron el tipo de taller explicativo anteriormente porque vuelven a insistir en los exámenes especialmente finales exámenes finales yo he trabajado en la Universidad de Puerto Rico y yo no doy exámenes finales yo doy cursos subgraduados y también graduados los cursos míos se basan en la acumulación de los trabajos que me hacen los cursos graduados míos siempre es un proyecto grande pero yo divido ese proyecto grande en 15 pedazos cada semana en cada módulo están contribuyendo a ese pedazo a ese proyecto grande cuando terminamos tenemos un proyecto grande ¿y cómo tú como insiste a la administración porque me imagino que el concern de ella la preocupación es cómo convencer a la administración de que ¿verdad? para que dio talleres para si quieren que entonces vuelvan otra vez no le ponen su falda el problema mira hay algo mejor por ejemplo investigación un curso de investigación ¿qué mejor que un proyecto de investigación que yo convierta tú quieres que yo convierta esto en un examen final ¿tú crees que el examen es mejor que este producto de investigación que hacen los estudiantes míos? ok los estudiantes míos subgraduados de tecnología en educación o sea cuando tú ves todas las cosas que han producido durante el año o sea ¿tú crees que hay un examen que pueda recoger eso? dime si hay si hay si hay otra pregunta sobre cómo se haría con los cursos de biología que tienen laboratorios que creo que eso lo tocaste ahorita que necesitan dominar una destreza y también preguntan lo mismo con cursos de inmunología este también tengo otra pregunta de la doctora Eldra nuevamente Hernández ¿qué recomienda para un curso que tiene una parte de solución de problemas utilizando muchas estadísticas e interpretación de los resultados? ah no cursos de estadísticas son fáciles de dar por la internet eso es yo he visto y yo he visto cursos de estadísticas formidables bien buenos bien buenos y estamos hablando de análisis y análisis es que el estudiante te someta a un análisis tú le monta un buen caso y que el estudiante tenga que resolver ese caso o sea y tú tienes una rúbrica bien bien estructurada donde debe contener ese análisis eso es increíblemente fácil y yo creo que así es como se debe enseñar estadísticas no es una cuestión de engoteamiento estadísticas es análisis y por tal razón este análisis es y yo creo que hay es una cuestión de ir a la internet y buscar rúbricas de análisis estadísticas y lo vas a encontrar por montones porque hay un montón de gente aquí Liz pregunta que recomiendas para estudiantes de kindergarten no sé si tengas alguna recomendación no no ahí es donde de nuevo el enfoque que hay que hacer con esto porque dejó de ser una educación de un montón de niños de kinder están en el salón y los padres se fueron para su casa esto ya no es así esos muchachos de kinder están en sus casas y lo que hay que hacer es trabajar con los papás es con los papás donde se le tienen que presentar los diferentes materiales y enseñarles a los papás cómo trabajar esos materiales en sus estudiantes y cómo hacerlo y hay que darle mucho apoyo a los papás porque los papás se frustran porque no porque el muchacho está mirando las paredes se pendiente de con esas cosas y hay que no te frustrar con tu muchacho hay que asegurar que lo puedan hacer de una forma amigable que disfrutan que disfrutan hacer tareas porque es muy interesante hay muchos padres que creen que la educación en la escuela elemental es para sufrirles y creen ahí en que el aprendizaje se da con sangre y hay que enseñarles de que no piensa en la posibilidad de que la educación se pueda disfrutar y es un componente de cráneo para muchos papás en la escuela elemental pero ahora tiene que decir eso a su papá para que a cualquier vez lo ejecuta con su hijo aquí ya lo otro que estoy viendo son excelentes talleres o sea mucho dando las gracias me imagino la gente que se ha tenido que salir pero tengo aquí que la doctora Elra Hernández que ahorita es una pregunta parece que luego de escuchar tu contestación nos está diciendo que está escuchando un punto defensivo al modelo pero ese no es el punto por lo menos para ella yo utilizo la tecnología y sus plataformas hace tiempo lo que no veo hasta ahora es proveer el recurso de apoyo al profesor es hacer el curso en la modalidad que sea no hay mayor paga para hacerlo todo ni consideración me gusta el modelo híbrido sí, sí no, no sí, exacto el modelo híbrido va a funcionar aquí y hay un elemento grande de estudiantes que van a estudiar presencialmente y ahí es donde se les debe ofrecer precisamente esa educación híbrida para ellos pero yo estoy enfatizando la que esté completamente en línea para el futuro de Puerto Rico que no es la dirección que debe estar viéndose en todos estos programas porque sinceramente la gente se va a quedar sin empleo porque las universidades se van a ir cerrando no sé si han notado de las cierres de tiendas dedicadas a efectos de infantes de niños ya es difícil tú conseguir cosas para niños tienes que ordenarlo por Amazon porque ya las tiendas no lo tienen porque no hay suficiente mercado a ese nivel está esto y por eso es que empatizo que hay que ir a distancia completo a América Latina y hacia los hispanos en Estados Unidos pero no quita el hecho de que si hay si se enfoca en lo presencial que sea híbrido porque pues prepara a los estudiantes para ir a la educación a distancia y que eventualmente van a tener porque cuando se van cejando las instituciones y se van cejando los programas van a tener que estudiar esto afuera con óptica que se está haciendo sobre esto y sobre el hecho de que las instituciones no están apoyando es muy cierto las instituciones no están apoyando esto y es natural porque están hablando de administradores que nunca cogieron un curso a distancia en su vida nunca dieron un curso a distancia en su vida nunca planificaron para esto porque no estaba en su agenda y ahora de repente el maestro solito porque yo recuerdo cuando yo empecé en la enseñanza un prontuario mira haz lo que te dé la cara en el salón sin supervisión sin recursos ni nada y la libertad de cátedra la educación no puede ser así ya entonces Rosanne desde Pedro nos dice saludos sugerencias hacer un taller de construcción de rúbricas para profesores universitarios y hay otros que dicen excelente sugerencia así que podemos hablar luego de eso Tito tú y yo y coordinarlo déjame ver si alguna otra pregunta creo que todo lo demás es muchas gracias bueno aquí Antonio Llorenz dice que si no hay rúbricas adecuadas a una competencia hay que crearla excelente presentación doctor Melende y así Ana Milena saludando que by the way quiero saludar a otros recursos expertos Ana Milena Lukumi también estuvo Alma Vega Iliana Ballester y también Alice Joana de Casanova de IDP que han sido colaboradores de HEDS toda la vida así que muchas gracias también por el apoyo y nada yo creo que con esto ya acabamos gracias por el tiempo adicional doctor Melende y esperamos que tan pronto indicamos la grabación ya saben dónde conseguirla en el mismo sitio donde se registran ahí van a ver todas las descripciones de los webinars que hemos dado y los que estamos dando para que entonces vean al lado el caso la grabación en el caso de las de Tito Melende no van a ver el acceso al powerpoint porque como vieron su powerpoint son simples imágenes que están explicadas en la grabación así que de nada vale tener imágenes sin explicaciones pero sin embargo la doctor José Ferrer sí está que nos las hizo llegar porque ahí sí habla de pasos y otras cosas así que nada aquí Rosa dice exactamente usar de las nuevas tecnologías realidad aumentada simuladores aquí dando las recomendaciones gracias qué bueno que supimos que se puede activar el chat ya sabemos que aunque al principio no se pueda para que todos puedan entrar pues ya al final se puede activar así que ya saben qué es lo que vamos a estar utilizando y promoviendo los demás gracias a los más de 100 que se quedaron el tiempito extra y tenemos acuérdense en el martes lo que les interesa es también ver la perspectiva de las universidades de Estados Unidos en el caso de Sharon County College es el los que van a hablar son los que manejan el campus virtual que tiene sobre 20.000 estudiantes totalmente en línea todo el tiempo así que son expertos en esto les invitamos y el jueves con la doctora Ana Milena Locumi a las 3 de la tarde y el viernes a las 3 con la doctora Rosso Heda el martes recuerden que es a las 11 y media hora de Puerto Rico eso sería todo paramos la grabación y muchas gracias excelente día feliz fin de semana y que estén bien por favor gracias cuídense gracias gracias Gracias.